Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 791 de hoy viernes 17 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 5 4 8 3 Nuestro número ganador es 5483, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 5483. Felicitaciones.